La Nehuen es una cooperativa, agrícola, ganadera. La mayoría de los socios son familias originales del pueblo mapuche. El subsidio Creer y Crear recibimos lo que tanto anhelábamos tantos años, tantos años. El equipamiento completo de lo que es la maquinaria de esquina. Con tijera tardábamos una semana y ahora al tener las máquinas, una oveja la termina en un ratito, así que es mucha diferencia. Antes la gente en realidad pagaba a otros, a otros de afuera, para que le realicen la esquina. Una felicidad, lo que hemos hecho, no lo podían creer ni ellos mismos. Que estaban esquilando a máquina, con su propio equipo estaban esquilando a su animal. Cuando empezamos era un sueño que no sabíamos si se nos iba a cumplir.